Bueno, vamos a cantar Canción de Cuna de los Piongos. Canción de Cuna de los Piongos Canción de Cuna de los Piongos Canción de Cuna de los Piongos Y vamos a comer un rato que hay tiempo no más Que hay tiempo no más, que hay tiempo no más Y vamos a comer un rato que hay tiempo no más Y vamos a comer un rato que hay tiempo no más Y vamos a comer un rato que hay tiempo no más Y vamos a comer un rato que hay tiempo no más Y vamos a comer un rato que hay tiempo no más Y vamos a comer un rato que hay tiempo no más Y vamos a comer un rato que hay tiempo no más Y vamos a comer un rato Y vamos a comer un rato que hay tiempo no más Y vamos a comer un rato que hay tiempo no más Y vamos a comer un rato que hay tiempo no más